La Navidad ha llegado también a las cofradías de Ceuta en forma de Belénes. Las distintas hermandades han presentado su particular nacimiento, el cual podrá ser visitado en horario de tarde de lunes a viernes. Esta Navidad está siendo distinta para todos y debido a la crisis sanitaria, muchas de las actividades programadas para estas fechas se han visto canceladas o modificadas. Los hermanos de las distintas cofradías, como el resto de Ceutíes, podrán visitar los detalles de cada uno de estos Belénes que tienen muchas horas de trabajo y dedicación. Esta tarde, varias hermandades situadas en distintos puntos de la ciudad han abierto sus puertas para iniciar una temporada navideña de visita de Belénes. Faro Televisión se ha acercado a alguno de ellos para ver que el espíritu navideño, pese al COVID, sigue estando intacto y aparece en forma de nacimiento. ¡Agua le traía, agua le traía, agua le traía! ¡Agua le traía, agua 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 le traía La que ni yo cantaba por el coro de la rana.